¿Te gusta acompañarlo al chino? Sí, lo que pasa es que nos conocimos en el ICER y venimos en esto juntos, trabajo en los medios también, pero eso es parte para mí, entonces no hay cholulismo. La llevo bastante bien. ¿Te lo lleva él esta noche? Ojalá. Lo bueno de todo esto es no esperar y sorprenderse.